¡Sangre derramada de la Universidad de los Andes! ¡Honor y gloria a todos los caídos! ¡Honor y gloria a todos los caídos! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria a todos los caídos! Estatú y televisión comunitaria, Canal 48, la señal hacia el socialismo, se encuentra en la avenida 4, calle 31. Hoy día, 13 de marzo de 2013, se está haciendo una conmemoración al estudiante sembrado por la derecha venezolana, Carvalho Cantor. En estos momentos van a ver las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos. Recuerdan lo que fue un dominoso día al principio y que después se convirtió en una victoria popular, el primer gran alzamiento popular del pueblo venezolano frente a una tremenda injusticia, frente a una ignominiosa muerte, como fue la muerte del camarada Cantor a las manos del asesino que no vale la pena ni ser nombrado. ¡Honor y gloria a todos los caídos! ¡Honor y gloria a todos los caídos! Hoy fui convocada por los compañeros que honrosamente conmemoran su memoria, junto con la memoria de otros siete estudiantes que también fueron muertos ese mismo año, peleando y reclamando en la calle la muerte injusta de Carvalho Cantor, y exigiéndole a la justicia que efectivamente se cumpliera el condenar en la cárcel, como efectivamente lo logramos a su asesino. Mira, ha sido mucha sangre la que ha derramado la universidad. La universidad sigue ocupando su puesto de gloria en la lucha revolucionaria y este recordatorio hermoso, luchador y bravío que hoy se hace, debe ser el llamado, el clarín, para que sigamos adelante. En los difíciles momentos que el país vive hoy, la juventud llevando la bandera del cambio, la bandera de la lucha que ya emprendimos, que tenemos que llevar hasta su última consecuencia para lograr la Venezuela posible, la Venezuela justa, la Venezuela que cree en la revolución y que cree en que podemos ser el hombre nuevo que pregunaba el Che Guevara. En eso creíamos nosotros, en eso creemos ahora y por eso seguimos luchando. El imperialismo no descansa, las fuerzas derechas nunca han descansado, nunca hemos creído nosotros que nuestra lucha iba a tener descanso y iba a ser fácil. Sabemos que nuestra lucha siempre va a ser cuesta arriba, que aun cuando hayamos conquistado posiciones importantes en el logro de nuestro objetivo revolucionario, es mucho el camino por andar. Son muchas nuestras propias fallas a corregir y en ese camino lleno de espinas, pero también de muchos sabores, del sabor glorioso de nuestro país, nosotros seguimos llevando la victoria adelante, ¿por qué? Porque estamos alumbrados por el amor. Nosotros tenemos, como decía el Che Guevara, importantes sentimientos de amor que alumbran nuestro camino, y eso acompañado de la inteligencia en hacer la lucha va a ser fundamental para que el imperialismo siga corriendo como van a seguir corriendo. ¡Honor y gloria a todos los caídos! ¡Honor y gloria a todos los caídos!